secuencia bluetooth en este caso no voy a utilizar el iphone porque estoy grabando con él sale con esto ya pueden manejar su iphone las secuencias la voy a este soltar por este usb porque les comento estoy utilizando el iphone hice estos cables rca salen xlr el aparatito tiene para bajos agudos su volumen control remoto que también pueden manejar el iphone con el control sale entonces a que salida a la caja directa y acá está mi salida de clic este es el del yamaha y mis in irse ahorita vamos a poner una secuencia que ya puse en la usb que va a ser como si fuera el iphone vale entonces vamos a poner ahorita el micrófono del teléfono para que escuchen como me llega el clic y vamos soltando la secuencia vale vamos a poner ahora ¡Gracias! ¡Sale! ¡Saludos! ¡Gracias!